Hola, soy Víctor Toscano y en este video te voy a mostrar unas técnicas para hablar en público que te van a ayudar a dominar tu miedo y a dominar esos nervios cuando te paras enfrente de un auditorio. Así que te invito a ver esta información que te voy a presentar a continuación. Técnica para dominar los nervios al hablar en público número 3. Utiliza la respiración profunda. Una forma rápida de calmar tu ansiedad es a través de la respiración profunda. Toma respiraciones profundas a través de tu nariz, manteniendo el aire mientras cuentas hasta 5. Y luego exhala el aire lentamente por tu boca. Mientras exhalas, siente como la presión y el nerviosismo poco a poco se van drenando por tus brazos y salen por la punta de tus dedos. Además, de que van bajando por tu cuerpo, tus piernas y terminan saliendo por los dedos de tus pies también. Repite el procedimiento una segunda o tercera vez si es necesario. Cuando realizas una presentación o un discurso, tu lenguaje corporal y tu manera de pararte frente a una audiencia les dice a ellos tanto como tus palabras. Y parte de no ponerte nervioso delante de la gente cuando hablas en público es no actuar nervioso. Si tienes un control completo sobre tu cuerpo, tu cara y tus manos, tú puedes actuar estar relajado frente a la gente hasta que realmente aceptes la idea de que estás relajado, con lo que empezarás a sentirte más a gusto a medida que realizas tu presentación. Uno de los problemas que a menudo se ve en los expositores es el uso de los ojos. Es extremadamente fácil como hablante querer ver tu esquema o tu discurso escrito durante tu presentación, para no perderte o no tener esa terrible sensación de no saber lo que vas a decir a continuación. Es por eso que muchas personas que no son expertas para hablar delante de las personas, escriben sus discursos palabra por palabra y terminan leyendo para el grupo. El problema con este enfoque es que se te ha pedido dar un discurso, no una lectura, y muchos adultos se ofenden si les lees. Un público quiere oírte a ti, no solo escuchar tu lectura. Si ese fuera el único valor de una presentación en público, podrías simplemente entregar tu discurso en una hoja de papel y dejar que ellos lean, y no tener que estar enfrente de las personas. Pero eso no es tan eficaz como hablar en público, sobre todo si el propósito de tu presentación es convencer o vender. Entonces surge la pregunta de hacia dónde realmente mirar mientras realizas tu presentación. Muchos oradores miran hacia un punto en la parte posterior de la sala, porque mirar las caras de las personas los pone nerviosos. Esto es mejor que mantener la mirada fija en tus documentos todo el tiempo. Por una parte, la proyección es una cuestión importante para hacer llegar tu mensaje, e incluso si usas un micrófono al hablar frente al público en vez de hacia abajo, tu voz será más clara, y utilizarás naturalmente el diafragma para pronunciar correctamente cada palabra. La otra ventaja de mirar la pared del fondo es que te ayudará a proyectar tu voz, sobre todo si no estás utilizando amplificación. El sabio dicho de exponer para la última fila aplica aquí, porque significa que consideras que todo el mundo en esa sala es tu público, no solo las personas en la primera fila. Así que hay cierto valor en ese enfoque. Sin embargo, una de las formas más valiosas en las que puedes realmente conectarte con tu audiencia y hacerles llegar tu mensaje, es hacer contacto visual con ellos. El contacto visual es comúnmente utilizado por los vendedores para crear un vínculo con el cliente, y que ese vínculo ayude a cerrar la venta. Pero incluso si tu presentación no es necesariamente una situación de ventas, el contacto visual hará que tu mensaje sea recibido. Y eso es lo que tienes que hacer en primer lugar. El contacto visual hace que el público te mire. Esto los mantiene atentos. Para utilizar al máximo el contacto visual, mueve tus ojos de miembro en miembro del público. Y recuerda hablar con cada persona directamente. Ese contacto visual realmente hará sentir a todos como un individuo y asegurará esa creencia de los oyentes hacia ti. No te demores en una persona en específico, ya que no quieres mantener la mirada fija. Al convertirte en experto para utilizar el contacto visual mientras hablas en público, estás tomando el control de la presentación para que sea lo que tú quieres que sea. Y tener el control es una gran clave para tener éxito al hablar en público. Por cierto, si quieres descubrir más técnicas que te ayuden a convertirte en un experto para hablar en público, entra a la página técnicashablarenpúblico.com diagonal detalles y no te demores en público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!